Canciones pedidas de épocas pasadas y que siempre son reclamadas Jaranero y Alegre Con la misma calidad de siempre ¡Sí! ¡Raúl Escudero! ¡Tu Raúl! ¡Nuestro Raúl! Triunfando en todo el Perú ¡Con Rexa! ¡Ahora! ¡Ay Lirio, Lirio del campo! ¡Ay Rosa, Rosa del jardín! ¡Ay Arroz! ¡Qué bueno lo sueldo tú tienes! ¡Por eso no puedo olvidarte! ¡Por eso no puedo olvidarte! ¡Ay Lirio! Cada vez que vengo al sitio donde me juraste quererme Lágrimas no tengo para llorar Corazón no tengo para sufrir Corazón le tengo para sufrir ¡Así! ¿Qué tal forma magistral en el sonido? ¡Encanta el oído! ¡Con sonido patrocinio! ¡Oye el mundo patrocinio! ¡Salud, salud! Las ilusiones del alma Del alma Son como las flores de un día De un día ¡Y de la tuya! Las ilusiones de mi alma De mi alma ¡Oye Raúl! Son como las flores del jardín Del jardín ¡Eso es hacer música! Al amanecer hermosa Muy hermosa Al atardecer todito Se marchita ¡Mala flor! Al amanecer hermosa Muy hermosa Al atardecer todito Se marchita ¡Eso es historia! Hoy es de Susacuña Por la ruta de Guacho Barranca para Punta Pativilca Chasquitambo ¡Vamos chicas lindas! La gente buena de Huancayo ¡Vamos Huancayo! Jauja, la Oroya ¡Tarma! ¡Con Raúl Escudero! Tú mejoraste Quererme Amarme Esa mujer Pero no sabía Que tu amor Fue mentira ¡Falsa jugadora! ¡Tramposa! Tú mejoraste Amarme Quererme Pero no sabía Pero no sabía Que tu amor Fue mentira ¡Oye Raúlito! ¡Salud! ¡Salud! Después de haberme Después de haberme Amado Te alejaste ¡Sí! Después de haberme Querido Te marchaste Después de haberme Querido Te alejaste ¡Vamos Tommy! Después de haberme Después de haberme ¡Vamos Tommy! Queridos Hasta la muerte ¡Sí! La gente que nos Conocen Como hablan Nuestro cariño Por demás Se habla La gente que nos Conocen Como hablan De nuestro cariño ¡Oye! ¡Era patrocinio! Amigo eres Tú y yo soy yo Unidos Hasta la muerte Amigo eres Tú y yo soy Unidos Hasta la muerte Así es tu fineza Así es tu orgullo Cariñosa con otro Ingrata conmigo ¡Oiga! Así es tu fineza Así es tu orgullo Cariñosa con otro Ingrata conmigo ¡Mala! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Raúl Escudero! ¡Dale, dale! ¡Así! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Recordamos a los Conchucanos Inolvidables Y ahí está La gente Ya nos da Siempre con Raúl Escudero Suavecito Oye, Ega el patrocinio Esa parejita Vacílate Vacílate, vacílate, vacílate Viene lo suyo Se mueve, se mueve y se mueve Carana y de la buena Carana y de la buena Conchalos y la mañana Con Raúl Escudero ¡Ay! Para la gente de la Asociación Provincial Diabios Que siempre reclama la presencia de Raúl Escudero ¡Aquí está! ¡Qué bonito! ¡Oye, Raúl, 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 Raúl Escudero ¡El gitano del alfa! ¡Aranero como siempre! Recordar es volver a vivir Grandes éxitos de ayer Hoy y siempre ¡Siempre con Raúl Escudero!